El centro hermoso, tu espacio de reflexión, un encuentro personal. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí en tu programa de Tu Espacio de Reflexión. Hoy es martes 13 de agosto, aquí en México dicen, ni te cases ni te embarques en martes 13. Bueno, allá pareciera que todo es magia. ¿Por qué las secuencias numéricas no son magia? Es el tema del día de hoy con Carmen. Y hago referencia a esto porque todos la trañimos magia. Y no lo es. A ver, con esto no quiero decir que la magia o creer en la magia sea nada malo. Ni en símbolos, ni nada de eso. No tiene nada de malo. Realmente creo que hay muchas cosas mágicas en nuestra vida. Y, hola, hay muchas cosas mágicas en nuestra vida. Y, bueno, pues es importante también darse cuenta que hay cosas que no son magia porque no actúan por sí mismas. Y las secuencias numéricas no actúan por sí mismas. Eso es lo que quiero que la gente entienda y que quede claro. ¿Hay algún sustento así como científico? Sí, sí. A ver, para empezar... Tú dale por donde empiezas. Que son muchas cosas, ¿no? Entonces, a ver, para empezar, el fundamento de las enseñanzas del doctor Gravogoy están fundamentadas en las matemáticas y en la física. Es algo científico, ¿vale? Pero a la vez es algo espiritual. No es que porque sea científico es mejor o tiene más. No. En realidad, a mí eso me daba igual cuando empecé a estudiarlo. Lo que me interesaba era más el otro lado, el lado espiritual. Pero el lado espiritual no tiene por qué ser mágico tampoco. Puede tener también un fundamento muy consistente basado en la estructuración de la conciencia, ¿no? Que es eso lo que hace. Entonces, las secuencias numéricas, y quiero que esto quede claro para que entendáis por qué no son magia, por qué no hacen magia y por qué las secuencias numéricas no hacen nada. Que el otro día una señora me recriminaba que dijera que las secuencias numéricas no hacían nada. Digo, madre mía, hace años que lo llevo diciendo. Hay un vídeo en mi canal que se titula, las secuencias numéricas no hacen nada por sí solas, ¿no? Claro. Y por eso digo que no son magia, porque las secuencias numéricas solas no hacen nada. Por lo tanto, llevarlas tatuadas, llevarlas en un colgantito como antiguamente nosotros hemos tenido en nuestra página web, o ponerlas en la pared, solo por eso no va a hacer nada, no va a cambiar nada. Hay mucho más detrás, ¿no? Entonces, lo que quiero que la gente entienda es que si hacemos eso, si pensamos que la secuencia numérica por sí sola nos va a solucionar la vida, es como cuando rezábamos a la Virgen del Carmen o a cualquier otro santo, ¿no? Y no se trata de eso, no se trata ni de idealizarlas, ni de darles la responsabilidad a las secuencias numéricas de que hagan los cambios que tenemos que hacer nosotros. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque para que las secuencias numéricas funcionen son como una herramienta, son como un martillo. Yo lo digo muchas veces en mis cursos. Tú te puedes comprar el mejor martillo del mundo, pero él por sí solo no te va a colgar los cuadros, tienes que ir tú y usar el martillo para colgar los cuadros. Si entendemos esto, entendemos el por qué las secuencias numéricas son una herramienta. Yo utilizo las secuencias numéricas, las tecnologías, los libros del doctor Agoboy para estructurar mi consciencia, es decir, hacer un trabajo interno muy profundo, entendiendo lo que estoy haciendo y que soy yo la que lo estoy haciendo utilizando las secuencias numéricas para que esa modificación a nivel de consciencia, de elevación de la consciencia, de estructuración de la consciencia, de comunicación, de reactivación de comunicación entre mi alma y mi consciencia, todo ese trabajo da un fruto, y ese fruto es que gracias a haber utilizado las secuencias numéricas, mi vida va a cambiar. Y la prosperidad va a llegar, la pareja va a llegar, la mejoría en mis relaciones familiares va a llegar, mi cambio de trabajo va a llegar, pero no porque yo repita 200 veces la secuencia del empleo o la secuencia de la pareja, va a aparecer una pareja si yo no cambio nada en mi vida, si yo no hago un cambio profundo, si yo no estructuro de la consciencia, y quiero que esto sea lo que la gente tiene que entender. No sé si me he explicado, porque son tantas cosas las que quiero transmitir y como lo quiero transmitir sin ofender a nadie, porque no quiero ofender a nadie, pero... Sí, entiendo que cada frecuencia, cada serie, uno la repite de acuerdo a cómo se debe de hacer, se coloca en una esfera o se puede colocar debajo de la cama, pero si yo no genero un cambio personal, no va a pasar nada, eso es lo que entiendo. Si yo no me aplico, si yo no hago lo necesario para estar bien, estar contento, estar alegre, pues es más difícil que pueda suceder eso. ¿Entiendo algo así, Carmen? Es que es mucho más que eso, fíjate. Es que... No es que yo... A ver, yo tengo que hacer ese trabajo profundo e intenso en mí mismo. Claro. Pero las secuencias me ayudan. Claro. Es que yo me pongo a trabajar con las secuencias numéricas, yo me pongo a trabajar con las tecnologías o con el PRK y al hacer eso, o sea, mi intención no tiene que ser solamente tener más dinero, cambiar mi empleo, conseguir pareja, sino que mi intención tiene que ser qué es lo que tengo que modificar en mí para generar la realidad que yo deseo generar. Ah, ya. Ok. No sé si me explico. Sí, sí, a mí me quedó muy claro. Me quedó muy claro. Es decir, que para yo tener pareja, ¿qué necesito cambiar en mí para que eso suceda? Exacto. Es más eso que decir, voy a repetir esta secuencia numérica o esta tecnología, la voy a hacer todos los días porque eso va a hacer que consiga pareja. No, no, eso no va a hacer que consigas pareja porque si tú con tus parejas anteriores te has comportado de una determinada manera, no hay ningún juicio, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Pero si te has comportado de una determinada manera que lo que ha provocado es que en tus parejas y contigo haya habido un conflicto o haya habido una desarmonía o lo que sea, si tú no cambias eso, puede que encuentres pareja, la siguiente pareja va a ser igual porque el trabajo interno que tienes que hacer no lo has hecho, ¿de acuerdo? Entonces, no se trata tanto de voy a repetir esta secuencia o voy a hacer esto todos los días para que del cielo me caiga una pareja o del cielo me caiga el mejor empleo o del cielo me caiga el dinero, ¿para qué? La pregunta es, ¿para qué? Si yo voy a seguir siendo el mismo tipo de persona, si yo no voy a cambiar nada internamente, si no voy a crecer, si no voy a evolucionar, si no voy a mejorar, entonces, ¿para qué? ¿Qué creo yo? O sea, ¿qué pensamos que va a cambiar fuera si yo no cambio dentro? Nada, porque lo que hay fuera es un reflejo de lo que yo soy, de lo que yo tengo dentro y esto es lo que tenemos que tener súper claro. Entonces, ¿por qué no son magia las secuencias numéricas? Porque tú no usas la secuencia numérica para cambiar tu vida, tú usas la secuencia numérica principalmente para cambiarte a ti, para darte cuenta de qué es lo que no has estado haciendo o qué es lo que has estado bloqueando o cuáles son las estructuras mentales y emocionales que has estado utilizando y que ya no te sirven para dejar de atraer a las personas, a los trabajos, a la falta de dinero que estabas atrayendo. Es decir, hay que cambiar por dentro porque si no por fuera no se cambia. Es decir, que la frecuencia numérica cualquiera que ésta sea, en todo momento me va a ayudar a mí en lo personal, ya sea en mi aspecto social, ya sea en mi aspecto económico, ya sea en mi aspecto personal, en cualquier, si yo deseo tener una mascota, por ejemplo, me va a aperturar el corazón, me va a ayudar a que yo pueda abrir mi corazón a sensibilizarme a tener una mascota, a cuidarla. Es decir, el trabajo es personal. No es como que cambia todo alrededor de mí para que eso me suceda, sino al revés. Exacto. Es que fíjate, aquí hay dos cosas. Primero, cada vez que tú utilizas la secuencia numérica, que no son frecuencias, ¿vale? Son secuencias numéricas o series numéricas, ¿vale? Porque frecuencia tiene que ver con vibración, con energía, ¿vale? Y esto es información, es una secuencia, una serie de números correlativos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú utilizas, digo esto porque mucha gente lo llama frecuencia, como tú has hecho, bien porque estamos más acostumbrados a la palabra frecuencia o bien porque no entendemos bien la diferencia, ¿vale? Puede ser eso. Claro, simplemente para que quede claro, para que sepáis la diferencia y sepáis por qué no es una cosa y es otra, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, cuando tú estás utilizando las secuencias numéricas, lo primero que hace ese trabajo es trabajar en ti. Y de hecho, tú lo haces para ti. No lo haces para el resto del mundo, tú lo haces para ti. De hecho, Grabovoy en uno de sus libros nos dice, en el Redentor y en otro libro también, en otro de sus libros, nos dice, cuando utilizas las secuencias numéricas y las tecnologías, te conviertes en el salvador del mundo. Te conviertes en tu propio salvador y el salvador del mundo. ¿Vale? Fíjate lo importante que es. Entonces, yo trabajo para mí, para cambiarme yo, para eliminar todas esas creencias, bloqueos, resistencias mentales, emocionales, personales, que yo pueda tener dentro de mí, en mí y que no me permiten manifestar toda mi, es que no sé ni cómo expresarlo, toda mi grandiosidad como parte del creador que soy, ¿vale? No me permite, todas esas creencias, todos esos bloqueos, todas esas cosas que tengo aquí, esos bloqueos, esas restricciones mentales, emocionales, no me permiten manifestarme como lo que yo realmente soy, que soy un parte del creador, ¿vale? Esa es mi magnificencia. Si yo me quitara todas esas capas que no me permiten manifestar eso, ¿qué pasaría? Que pensaría en algo y lo manifestaría, ¿vale? Que es en eso en lo que está basado todo lo que hemos estudiado anteriormente. Y digo hemos porque yo también lo he estudiado. Todo lo que Masaru Emoto decía, del poder de las palabras, con el agua, todo lo que dicen todas las teorías de la manifestación, si fuera tan fácil, si fuera tan fácil que yo dijera soy amor y todo cambiase y todo se convirtiera en amor, eso sería fácil si yo no tuviera ninguna restricción. Pero yo tengo infinidad de creencias limitantes dentro de mí que no me permiten manifestar simplemente con desearlo y sentirlo. Hay mucho barro que me está impidiendo hacer esa magia. Por eso necesitamos eliminar todas esas creencias limitantes, estructuraciones, barreras, pensamientos negativos, todo eso hay que quitarlo y para quitar todo eso utilizamos las secuencias numéricas. Si yo cojo una secuencia numérica, por ejemplo, para cambiar de empleo y empiezo a trabajar con ella, de verdad, concentrándome en ella, sintiendo que voy a conseguir mi empleo, lo primero que voy a notar son cambios en mí, dentro de mí. Se va a modificar algo en mí. Y de repente voy a empezar a ver que a lo mejor, es que pueden pasar mil cosas, pero una de las cosas que pueden pasar es que a lo mejor se caigan todas las barreras y al día siguiente encuentre el trabajo de mi vida. ¿Por qué? Porque yo ya llevo hecho un trabajo anteriormente y solo necesitaba un interruptor para que todo eso cayera y se manifestara lo que quisiera. Pero en la mayoría de los casos lo que ocurre es que yo tengo que hacer un trabajo interno tan grande que lo que voy haciendo es ir, es que voy cambiando por dentro y de repente un día empiezo a sentirme bien en mi trabajo. Aunque no quiero seguir trabajando ahí, aunque quiero encontrar otro trabajo mejor, pero de repente ya no voy, ya no estoy en conflicto con mi trabajo constantemente. Simplemente acepto que por el momento es lo que me permite hacer las cosas que quiero. Eso, aunque parezca una tontería, es un cambio interno muy grande porque empiezo a agradecer que a pesar de que el trabajo que tengo no es el que quiero, gracias a ese trabajo puedo conseguir pagarme alquiler, pagarme un curso para conseguir un trabajo mejor, etcétera, etcétera. Eso es un cambio en mi estructuración de conciencia. Mi alma se está conectando con mi conciencia a través de mi espíritu y algo está cambiando dentro, mi actitud hacia mi trabajo. De repente me siento bendecida porque tengo ese trabajo y porque puedo hacer cosas gracias a ese trabajo. Eso no significa que me quiera quedar ahí. Yo voy a seguir trabajando con mi secuencia numérica para cambiar mi trabajo, para mejorar mi economía, para lo que sea. Pero voy estructurándome y voy cambiando. Y según yo voy cambiando por dentro, todo va cambiando por fuera. Es un trabajo interno muy profundo. No es magia. Eso no es magia. No podemos creer que por llevar en una pulsera, en un colgante, o puestos en la pared o beber agua con un número, todo va a cambiar ya de la noche a la mañana porque eso es mentira. Eso no funciona así, no trabaja así. Si el cambio se da así, es porque ya ha habido mucho trabajo anterior que ha hecho que las barreras necesarias se cayeran. Pero en otras cosas, y tengo el ejemplo de una amiga que en el ámbito laboral y de trabajo los resultados fueron así, de un día para otro, y en lo personal ha tardado años en encontrar a la pareja. Años. Porque en una cosa ya estaba preparada, en lo laboral, en lo económico, ya había hecho el trabajo que tenía que hacer, y en lo personal, en la pareja, no. Y ha necesitado años de trabajo para encontrar a esa persona, para ella ser otra persona. ¿De acuerdo? Esto es lo que quiero que entendamos. Sí, sí, sí. Ya no me acuerdo qué te iba a decir, pero no tomó sentido por lo que seguiste diciendo. Creo que, sí, no, está bien. También el hecho de que a veces creamos que por el simple hecho de ponérmela aquí o ponérmela en el calzón o ponérmela donde me la ponga me va a funcionar no es lo correcto. O sea, lo correcto es... Claro, eso es un apoyo. No es que eso no funcione, pero es que es un apoyo. Si tú solamente lo llevas en la muñeca, colgando, o en la botella, o en donde sea, o lo pones en la pared... Yo tengo mis secuencias en la pared porque trabajo con ellas también de manera pasiva, pero porque trabajo con ellas de manera activa. Si no trabajas de manera activa, si no te concentras en ellas, si no haces esa estructuración, si no entiendes lo que estás haciendo, de nada te sirve tener la casa llena de papeles, de nada te sirve llevar las puestas. No son las secuencias las que hacen las cosas. Eres tú. Tú eres el que utiliza la herramienta. Y eso es lo que quiero que quede claro. Y también quiero que quede claro, y aquí voy a decir algo que puede que moleste a la gente, quiero que esto quede claro porque esto da pie a que mucha gente se aproveche y os vendan cosas que no sirven para nada. No sirven para nada. ¿De acuerdo? Sirven como apoyo. Como yo cuando vendía, cuando vendíamos en la web nuestros lingotitos. Pero ¿qué os decía? El lingotito te sirve, con la secuencia, para que lo apoyes con las contentaciones. Si no, el lingotito por sí solo no sirve para nada. ¿Vale? Entonces, que lleves, que es como, es que antes vendían un artefacto, era un demetraquilato, del cono cubo, perdón, el cubo cono cubo. Lo vendían, diciéndole a la gente que eso es la vida, que solo tenían que hacer esto, lo otro, lo demás. Eso no sirve para nada. No sirve para nada. Para gastaros el dinero. Primero, el cubo cono cubo es una visualización que hay que hacer, que el doctor Raboboy explica en un libro cómo se hace. Igual que los lingotitos, os lo repito, cuando os los vendíamos, os decíamos que podíais llevarlos, teníais que hacer el trabajo de la concentración también. Solo por llevarlo no hace nada. Solo la secuencia no hace nada. Es lo que quiero que entendáis. Por eso no son magia. Bueno, no sé si ha quedado claro. No, no, para mí queda muy claro. Hablabas de otras tecnologías y de otras herramientas. No sé si pudieras mencionarlas o pudiéramos conocerlas para solo saber que hay otros recursos también. Bueno, las tecnologías son, no sé si aquí en el canal contigo hemos hecho alguna. Las tecnologías son concentraciones que el doctor Raboboy nos explica en sus libros que no llevan secuencias numéricas. Son concentraciones en figuras geométricas como paralelepípedos, como conos, por ejemplo. Hay una muy famosa del doble cono. Esas en general no llevan secuencias numéricas. Podemos utilizar secuencias con ellas, pero en general no llevan. Esas son las secuencias numéricas. Son visualizaciones, creaciones en tu mente de una visualización que al concentrarte en ello hace un trabajo interno. Repito, lo que ocurre es que, y fijaros también, lo digo muchas veces en algunos vídeos y en muchos, y en los cursos. Cuando trabajamos con las secuencias numéricas, si lo haces diariamente, tienes que dormir suficiente. Tienes que, a lo largo del día, hacer tus concentraciones y después dormir un mínimo de siete u ocho horas. ¿Para qué? Para que durante ese periodo de siete u ocho horas, tu alma genera una comunicación con tu consciencia, repito, a través del espíritu y estructura esta consciencia, la información se coloca, saca fuera, durante todas esas horas de sueño, saca fuera lo que no necesitas, rompe las barreras que te están impidiendo o que te están bloqueando, conseguir eso que estás, por lo que estás trabajando y se va recolocando la información, estructurando la información en tu consciencia y las cosas empiezan a llegarte, las oportunidades empiezan a aparecer y ahí estás tú para cogerle ese trabajo nuevo, se apareja eso, las cosas que van pasando en tu vida porque tú estás cambiando, porque tú estás trabajando internamente. ¿De acuerdo? No, aquí no hemos hecho ningún ejercicio de este tipo. Pensaba que sí, pero bueno, no pasa nada. No importa, no pasa nada, exacto. Son concentraciones, como digo, que se realizan sin secuencias numéricas, en figuras geométricas, por ejemplo, hay una muy conocida bueno, pero en esa, mira, hay una tecnología, hay dos tecnologías, perdón, se había ido, hay dos tecnologías muy famosas o muy conocidas que utilizan la secuencia numérica también y es imaginar V, ¿vale? encima de ti y colocar la secuencia numérica ahí y visualizar como una lluvia de luz, ¿vale? que va cayendo sobre ti, eso sería una tecnología mezclándola con la secuencia numérica, esa lluvia de luz va cayendo sobre ti, te va empapando, por decirlo así, y tú vas sintiendo que con cada gota aquello que necesitas cambiar internamente para conseguir lo que sea que te estás concentrando se está generando, se está dando ese cambio, ¿no? Hay otra que, por ejemplo, que también es muy común es visualizar la secuencia en el horizonte que yo juraría que esa la hemos hecho aquí pero bueno, no sé, si no ha sido contigo habrá sido con otra persona pero es visualizar la secuencia en el horizonte y por ejemplo yo que tengo el mar cerca pues en la línea en la que se une el mar con la tierra pues ahí coloco la secuencia y visualizo como que la secuencia va apareciendo número a número dígito a dígito y se genera ese cambio dentro de mí igual lo puedes hacer en una montaña o donde sea siempre que sea en el horizonte eso sería por ejemplo Ah, ok entonces hay aparte de secuencias hay tecnologías y dijiste otra cosa y dijiste otra cosa que también maneja Ay, sé que me he hecho tanta Sí, cierto oye el hecho de que haga un libro por ejemplo para el cono cubo cono Sí el 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 cubo el cubo es una es una tecnología que está en uno de sus libros y ahí explica cómo hay que utilizarlo es una visualización no es un no es una figura no tienes que hacer una figura sino que tienes que visualizar primero un cubo después ese cubo está dentro de un cono después ese cono está dentro de otro cubo y esa esa visualización es la que genera los cambios ok es como de algún tipo te lleva a la meditación eso te lleva un poco a de lo que se trata en realidad es de estar enfocado enfocado en en eso vale en esa figura esa esa en concreto el cubo cono cubo sirve para purificar y limpiar superficies acuáticas cuando están contaminadas vale esa es la verdadera esa es la verdadera función de la tecnología del cubo cono cubo si un río un lago el mar una parte del mar están contaminados están 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 sucios o hay que limpiarlos generamos esa esa visualización primero un cubo luego un cono luego otro cubo para purificar y limpiar esa superficie acuática ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? que Gravo Boy explica en ese libro que como somos un 75-80% agua podemos utilizar esa tecnología en concreto para purificar nuestra sangre o nuestra linfa ¿vale? si es una enfermedad en la cual hay un problema de septifemia o de infección sanguínea o de infección a nivel linfático podemos utilizar esa en concreto para limpiar nuestra sangre o nuestra linfa también pero porque el fundamento de eso es la limpieza y la purificación de superficies de las aguas de superficies acuáticas ok y se puede llevar también al cuerpo físico que es 75% líquido exacto y eso es algo que la gente ha empezado a utilizar como locos para hacer de todo para conseguir no sé de todo y no tenía ningún sentido no tiene ningún sentido utilizar esto para otra cosa que no sea eso porque está hecho para eso claro está creado para eso ok ok este Carmen tenemos media hora no sé si quieres comentar algo más te saludan varias personas y Johanna hola guapa es que con las gafas y las gafas hola guapa te pongo desde arriba dice la tecnología de la limpieza de la vida es maravillosa sí hola Paulina ¿qué tal? no sé si queréis hacerme hola María el Carmen desde aquí cerquita desde Málaga no sé si los que estáis queréis hacerme alguna espera deja este comentario de Paulina quiero hacer una aclaración con esto quiero deciros que si queréis podéis hacerme cualquier pregunta al respecto de esto vale y la contesto y ya está y cuando conteste las preguntas pues ya si quieres Agustín pues cerramos vale Paulina los códigos sagrados funcionan lo he comprobado claro que funcionan si es que no tienen por qué no funcionar lo que pasa lo que yo quiero que entendáis es que los códigos sagrados son una cosa y las secuencias y las tecnologías del doctor Aboy son otras tienen un fundamento totalmente diferente y funcionan claro que funcionan si al final todo funciona si el que utiliza la herramienta lo utiliza correctamente ¿de acuerdo? vale eso era lo que quería decir ok el ingenio del rock hola ambos es un placer y honor verlos y aprender de ustedes hola ingenio ¿cómo estás? he respondido a tu mail no sé si lo has visto Paulina dice así es yo lo puse en un papel y ponía un vaso de agua y al rato ah mira que buena idea ¿eh? muy buena idea María del Carmen socalla muy buena idea no se me había ocurrido pero sí sí a ver lo importante aquí es la concentración como siempre ¿vale? puedes hacer eso y además visualizar a la vez el cubo el cono el cubo para ir purificando el agua pero muy buena idea la imaginación del cubo cono cubo me imagino un cubo y al lado un cono parado y luego otro un cubo pequeño y ese cubo pequeño dentro de un cono más grande y ese cono dentro de otro cubo más grande esa sería la visualización ¿vale? ¿yo me puedo visualizar dentro del primer cubo o no? así sí 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 en ese caso sería para la limpieza de tu sangre o de tu linfa correcto sí perfecto sí ok está Joana Godoy hola qué gusto verlos desde Chile y dice la tecnología de la limpieza de la vida es maravillosa y saluditos ah pensé que era lo mismo Paulina no es lo mismo cariño son dos cosas diferentes nada un placer el ingenio del rock sí muchas gracias por responder tan linda y generosa como siempre Carmen quiero preguntarte ¿cómo trabajo en eliminar la necesidad y ansiedad en mi campo magnético en la cuestión de la economía? mira ya somos dos mira pues ¿sabéis una cosa? tenéis que trabajar la confianza mira hay una cosa que a mí me ha costado mucho entender y aceptar y es que el dinero y la economía no viene o sea el sustento viene del cielo el sustento viene o sea tú imagínate que eres un árbol ¿vale? eres un árbol llegas tú una semilla por el viento y cae en un terreno en un terreno fértil fértil y ahí empiezas a desarrollarte a crecer ¿vale? como un árbol y te van la tierra te va dando todo lo que necesitas primero cuando eres semilla y luego ya cuando eres un brote también el cielo te va cayendo te va dando el agua y te vas desarrollando ¿qué hace el árbol? ¿qué está haciendo el árbol? nada el árbol es árbol está siendo árbol y está confiando que el universo le va a proveer de todo lo que necesita para su desarrollo y en esa confianza el árbol se desarrolla y eso es lo que tenemos que hacer para eliminar la ansiedad el estrés el agobio el pensar Dios mío no tengo dinero lo primero que tienes que hacer es confiar en que si estás aquí y tienes un propósito que lo tienes hay alguien que te está dando todo lo que necesitas para que tú te desarrolles solo tienes que abrirte a recibirlo y ahí es donde entran esos bloqueos esas esas creencias que nos limitan y que no nos permiten liberarnos y soltar y confiar sé que es difícil sobre todo cuando estás angustiado por la economía porque piensas que pero es verdad que cuando sueltas te vienen ideas es que te vienen ideas de cómo lo digo sobre todo por INGE por la conversación que tuvimos te van a abrir ideas ideas de qué tienes que hacer cómo tienes que actuar que a dónde tienes que trabajar qué tienes que poner en marcha qué tienes que dejar de lado etcétera etcétera pero tienes que soltar confiar y a ti Agustín te digo lo mismo ¿vale? sé que es difícil pero piensa en ti como un árbol un árbol al que el universo Dios el creador como quiera que lo concibas le está dando todo lo que necesita para desarrollarse y finalmente dar frutos porque recordad lo último lo último que que da que aparece en un árbol son los frutos ¿vale? así que tampoco nos rindamos si estamos trabajando y no tenemos resultados inmediatos ¿vale? porque a lo mejor tardan un poquito en llegar ¿vale? vale bueno un saludo dice Maricano vale lo haré cubo con o cubo luego Emporio pregunta pareciera que una oración una meditación un rezo un mantra se encuentra que todos se encuentra que todos se asemejan en algo y es que son vehículos de conexión con un enfoque funciona ¿es así? con un enfoque que funciona ¿es así? la pequeña diferencia Emporio aquí es que cuando tú rezas los rezos normales que nos enseñaron de pequeños y tal tú estás rezando a alguien fuera de ti para que te dé algo porque te lo mereces ¿vale? porque has sido buena persona porque has hecho las cosas bien por lo que sea ¿vale? lo que haces con las secuencias es enfocarte en ellas porque sabes que dentro de ellas hay una información que al enfocarte en ellas va a entrar en tu sistema va a cambiar y modificar algo que no está correctamente estructurado en ti lo va a estructurar y gracias a eso va a haber un cambio dentro de ti y eso va a provocar un cambio fuera de ti ¿vale? entonces esa es la pequeña diferencia ¿vale? tú no estás esperando que algo de fuera haga algo para ti sino que lo estás haciendo tú pero porque estás cambiando algo dentro ¿vale? otra de Emporio dice en un universo matemático convierte los números en la mejor forma de descodificar la realidad decodificar la realidad sí sí eso es ok María del Carmen López una chica dijo ese número para dinero esperado ¿lo leo? eso está mal ¿vale? eso está mal eso no existe ¿vale? eso es una mezcla de 520 741 y el 8 ¿vale? 520 no es una secuencia graboboy para empezar o sea que creo que es un código sagrado ¿vale? no tiene nada que ver con graboboy el 520 pero era un poco lo que le decías hace rato a ella misma que los códigos sagrados no es lo mismo exacto 741 significa 741 es armonía y alegría eternas sí armonía y alegría eternas es 741 y lo utilizamos para hacer y concretar aquí y ahora lo que hemos estado trabajando ¿vale? generalmente y 8 es el número 8 es el dígito ¿vale? que tiene su significado pero pero así eso así no es ninguna secuencia graboboy ni sirve para nada ok no lo sabéis porque no funciona ok hago un saludo siento la lunicencia de la línea de Fran Matheus ok gracias eh 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 Paulina ¿podemos hacer frecuencia numérica para otra persona? Paulina recuerda no sé si estabas cuando lo he dicho pero recuerda lo que he dicho antes por si estabas no son frecuencias ¿vale? frecuencia tiene que ver con la energía con la vibración las secuencias numéricas tienen que ver con la información ¿vale? es una cadena una serie de números que eh unidos modifican la información que tenemos dentro ¿vale? y no no puedes hacerlo para otra persona ¿qué? porque eso es un cambio que se da en ti una estructuración que se da en ti y tú quieres tener o sea tienes que querer hacer ese ese cambio si no lo quieres hacer eh por más que tu madre esté como una loca concentrándose para que dejes de fumar si tú no quieres dejar de fumar no vas a dejar de fumar ¿de acuerdo? la pregunta sería ¿podemos hacer secuencia numérica para otra persona? y la respuesta es no solo es personal y lo que puedes hacer es acompañar y apoyar a esa persona para darle más cuidado eso sí pero lo que hacerlo los dos no solo tú ¿lo tienes que hablar con ella o o o no necesariamente? es que da igual es que no si ella no quiere no va a haber un cambio exacto en cualquier cosa también a mí particularmente me parece una falta de respeto querer modificar la vida de otra persona sin si ella no quiere si ella está feliz como es otra cosa la diferencia es que si es mi hijo que es pequeño que no tiene conciencia que no tiene capacidad entonces sí lo hago yo por él o mi padre mi madre que son ancianos mi abuelo que es anciano que no tiene capacidad para hacerlo él lo hago por él porque yo soy la persona al cargo ¿vale? pero eso es diferente a que mi hijo fuma y no quiero que fume voy a hacer la secuencia numérica para que deje de fumar esto no funciona así a lo mejor hasta se empieza a fumar de nada pregunta ¿existen algunas frecuencias frecuencias no secuencias que conecten con niveles superiores? sí sí te doy una si quieres ¿vale? la del desarrollo hay una que es la para el desarrollo eterno que es la 1489999 1489999 lo separo ¿verdad? no, no, no todo junto todo seguido 1489999 y luego está la secuencia de conexión con el creador ¿qué? a ver que no lo diga mal uno espera dame un segundo que no quiero decirla mal porque luego es un libro es desarrollo eterno ¿vale? y un segundo dame un segundo directamente o sea la que dijiste ahorita de 1489999 ¿es para qué? con el ya ya me perdí se oye tu internet cortado y no te entiendo tu imagen se ve detenida y se corta no sé si sea yo o no no creo que sea yo Agustín ahí estás ahí estás ahí estás súper ahí estabas ya no ya no ya te perdí va a darnos una frecuencia esta esta que que puse este 1489999 nos va a decir para qué es y la otra y nos va a dar otra para conexión con el creador pero no es esto entonces ya se salió entonces esperemos si a mí me ven bien pero exactamente Carmen tiene un problema pregunta en los contenidos que representa 369 bueno ahorita lo preguntamos también pregunta esto podrían las secuencias de Grego Voice parte de los códigos que todavía no hemos contestó está regresando Carmen esperen un momento aquí estás Carmen bienvenida no sé si he sido yo o qué pero de repente no veía nada no veía nada si eres tú me dicen me dicen que a mí me ven dice te vemos bien Agustín seguramente pues era yo lo siento no sé qué ha pasado estaba estaba ahí hablando y no sé si me habéis oído decía no escuché viste este 148 9999 pero no entendí para qué es y te estaba preguntando vale pues es desarrollo eterno desarrollo eterno ok y después dar la de conexión con el creador directa con el creador si es contacto directo con el creador sería 1198 a ver otra vez porque se me dio corto 11981 contacto directo con el creador 11981 eso es contacto directo con el creador entonces sería esta conexión con el creador 11981 ¿está correcto? 11981 exacto perfecto y este pregunto esto Emporio pregunta en los contenidos de Grabo Boy ¿qué representan 3, 6 y 9? mira bueno Grabo Boy es al final con i latina ¿vale? para que lo sepas Emporio i latina no y griega tengo un vídeo en mi canal donde explico cada dígito del 1 al 0 lo que significa si quieres ir allí a verlo vamos ahí vas a ver no solamente esos 3 el 3, 6 y 9 que son números importantes pero en Grabo Boy en toda la filosofía de Grabo Boy el número más importante es el 8 porque simboliza el infinito la eternidad ¿vale? 8, 8, 8 mi hija me dice di 8, 8, 8 papá pero no sé para qué para protegerte probablemente ah ok es protección ok pues sí lo voy a decir puede que decirlo así si no tampoco tiene hay que otra vez se cortó lo que dijiste no no se entiende más preguntas no sé por qué dice pregunta y me disculpan en el tono acaso en las secuencias de Grabo hoy pudieran ser un experimento para evaluar el poder de las creencias y la sugestión no hay nada que disculpar y entiendo perfectamente tu fíjate que entiendo tu duda pero pero realmente no lo creo porque el que se concentra y el que hace el trabajo eres tú no hay no hay una una grabación subliminal no hay una no hay algo que tú que externo que te haga a ti hacer ¿de acuerdo? es simplemente el enfoque en figuras geométricas en números y no hay como no sé como una grabación que tú tengas que escuchar yo ahora soy muy cuidadosa con eso desde el 2020 todo lo que pasó por ejemplo ya no ya no escucho ningún audio de nadie que yo no sepa seguro sobre todo con los cascos con los auriculares que no sepa seguro quién lo ha hecho y cómo lo ha hecho por ejemplo precisamente por ese tema que tú comentabas entonces sí que es verdad que soy cuidadosa con eso pero también te digo que los números los miras tú los concentras tú los ves tú las secuencias son números no son otra cosa entonces no es algo que te sugestione así es es eterno quiero decir exacto pues serían todas las preguntas que tenemos vuelvo a mostrar esto para que la gente en lo que nos despedimos algo con lo que quisiera cerrar porque las secuencias numéricas no son magia que tengáis cuidado con todos aquellos que os quieran vender cosas artefactos pediros dinero por cosas que van a hacer un trabajo externo que tenéis que hacer vosotros las secuencias no son magia y por sí solas no hacen nada bueno aquí viene Mel que ya quiere cenar ya se quiere despedir dice ya despídete tengo hambre dame la cena así es pues Carmen te agradezco muchísimo hay otro comentario tendré que ver la repetición ah ok sí Pati gracias por tu comentario pues sí pues sí venos en la repetición y si nos dejas tus comentarios sería buenísimo porque eso ayuda a que el canal crezca pues muchas gracias y ayudaros de darle like a los vídeos que es muy importante para los que hacemos vídeos que deis like vale así es si pueden darle like si les gustó se los agradezco mucho y este quiero decirles a todas las personas que nos están viendo y también a las que nos verán en un futuro próximo que que quiero decirles que agradecerles porque nos nos permiten estar llegar y bueno confiar en nosotros muchas gracias y recuerden que Centro Hermos es un reencuentro con tu ser muchas gracias y hasta pronto gracias hasta pronto chao muchas gracias ahí no finalizó